Washington se llevó tremenda sorpresa al ver al ejército popular de liberación realizar maniobras militares en las cercanías de las costas de la isla separatista de Taiwán. La intromisión estadounidense en los asuntos internos de China ha obligado al gigante asiático a enviar un fuerte mensaje a la Casa Blanca. La actividad reciente de Washington en la isla taiwanesa levanta las vanas esperanzas de los separatistas para evitar la reunificación de China. Taipei se ha envalentonado por el contexto global y fija sus esperanzas en la ayuda militar que la Casa Blanca le pueda brindar, pero en los cálculos de Washington y Taipei no se tomó en cuenta la determinación de China en la defensa de su territorio. China no permitirá que fuerzas extranjeras promuevan la separación del territorio chino y dejan muy claro a Biden que su injerencia tendrá consecuencias graves. Es claro que el negocio de Washington es la venta de armas a Taipei. Este contexto hace que surja la pregunta ¿Abrirá otro frente la Casa Blanca para lucrarse con la venta de armas? ¿Hasta qué punto permitirá Beijing la intromisión de Washington en sus asuntos internos? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. ¡Quédate con nosotros! Voz de la Patria Grande El director de la Comisión Central de Asuntos Exteriores de China, Yan Jiechi, en una conversación telefónica mantenida con el asesor de seguridad nacional de Washington, Jake Sullivan, advirtió lo siguiente. Si ustedes siguen intentando jugar la carta de Taiwán y yendo por el camino equivocado respecto a Taiwán, habrá situaciones peligrosas. La intromisión de Washington en los asuntos internos de China han alentado las esperanzas de los separatistas taiwaneses, a lo cual el portavoz de la Cancillería China, Xiaoli Jian, advierte esto. China continuará tomando medidas enérgicas para salvaguardar resueltamente su soberanía nacional y su integridad territorial. En este sentido, China organizó ejercicios militares en los espacios marítimos y aéreos alrededor de Taiwán. Para que no quepa duda del objetivo de los ejercicios militares, las Fuerzas Armadas de China en un comunicado han sostenido que los ejercicios militares son una fuerte advertencia ante la actividad reciente entre la potencia del norte y Taiwán. El comunicado de la Fuerza Castrense de China pone de relieve que Taiwán es parte inalienable de China y las Fuerzas de Pekín tienen la capacidad de enfrentarse con la injerencia externa y cualquier intento de los separatistas de organizar la independencia de Taiwán. El coronel Shi Yi, vocero del Comando del Teatro Oriental de Ejército Popular de Liberación de China, ha informado que las fuerzas de esta entidad militar patrullaban las aguas cercanas a Taiwán y realizaron un ejercicio militar que involucró a varias tropas del servicio. Shi Yi ha denunciado la intensificación de los esfuerzos de Washington para animar a los separatistas en Taiwán. A la vez advierte que estos son intentos inútiles que sólo pueden causar una situación peligrosa y Estados Unidos también enfrentará graves consecuencias. De acuerdo con Yang Jiechi, Washington ha realizado una serie de acciones y declaraciones incorrectas en relación con los asuntos internos de China, incluso intentando menoscabar a sus intereses nacionales de una reunificación. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Defensa de China, el coronel Hu Qian describió las maniobras militares como medidas necesarias tomadas a la luz de la actual situación de seguridad en el estrecho de Taiwán y la necesidad de salvaguardar la soberanía nacional de China. Los ejercicios militares por parte del gigante asiático ya se habían realizado anteriormente, en el contexto de la llegada de una delegación de legisladores de la potencia del norte, encabezada por el republicano Lindsey Graham en un viaje de dos días a la isla. La visita de los legisladores estadounidenses conllevó a que la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa de Washington aprobara la venta de un nuevo paquete armamentístico a Taiwán por valor de 95 millones de dólares. El portavoz del Ministerio de Defensa de China, Wu Qian, señaló lo siguiente. El futuro de Taiwán radica en la reunificación nacional y la seguridad de Taiwán. Depende de los esfuerzos conjuntos de los compatriotas de ambos lados del estrecho, bajo el principio de una sola China, no de las ventas de armas de Washington a Taiwán. Por su parte, Xiao Li Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, señaló que las ventas de armas de Washington a la región china de Taiwán violan gravemente el principio de una sola China y las estipulaciones de los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos. Para la Casa Blanca, Taiwán se ha convertido en un lucrativo negocio y, al igual que con la crisis generada en Europa, Washington lucra con la desestabilización de la región Indo-Pacífico, vendiendo submarinos a Australia, vendiendo armas a Taipei y, más recientemente, haciendo que Japón se haga cargo del financiamiento de las tropas yanquis estacionadas en la isla nipona. Biden recientemente concluyó su visita oficial a Corea del Sur y llegó a Japón, determinado para ampliar la cooperación frente al auge económico y militar de China. Biden también asistirá a Tokio, a una cumbre de los líderes del diálogo de seguridad cuadrilateral, y tiene previsto presentar en esta cita una iniciativa de comercio regional llamada Marco Económico para la prosperidad en el Indo-Pacífico. En reacción, el canciller chino, Wang Yi, denunció que la única misión que persigue Washington en la región es crear divisiones e incitar a la confrontación y para destruir la paz. China expresa su firme rechazo a las nuevas retóricas de Biden que tienen como único objetivo socavar la estabilidad de la región. Es por ello que el objetivo de los ejercicios militares en el estrecho de Taiwán es enviar un mensaje claro a Washington y a los separatistas de la isla. Nadie debería subestimar la determinación del pueblo chino para salvaguardar la soberanía e integridad territorial. Durante estos ejercicios militares chinos, el supuesto Ministerio de Defensa taiwanés anunció incursiones diarias de las Fuerzas Aéreas Chinas desde el 3 al 9 de mayo en su zona de identificación de defensa aérea, la cual es un amplio espacio geográfico más allá del espacio aéreo taiwanés que Taipei utiliza para monitorear posibles amenazas. Para Xulio Ríos, director del Observatorio de Política China, con este tipo de ejercicios, China pretende enviar el mensaje al gobierno de Taiwán y a quienes lo apoyan de su determinación para lograr la unificación. En este caso, sostiene Xulio, Beijing estaría respondiendo a la visita de una delegación del partido del primer ministro japonés Fumio Kishida a la isla separatista. Por su parte, China oficialmente sigue enfatizando la reunificación pacífica con la isla. Así lo mencionó el presidente Xi Jinping, quien declaró que la reunificación nacional por medios pacíficos es el interés general de la nación china, incluidos nuestros compatriotas de Taiwán. Asimismo, Xi volvió a proponer la idea de Un País, Dos Sistemas, la fórmula utilizada para reintegrar a Hong Kong y Macao, que supone un amplio régimen de autonomía para las regiones del gigante asiático. No obstante, Beijing nunca ha renunciado a la vía militar, que se reserva en caso de una declaración de independencia de la isla de acuerdo con la ley anti-secesión del 2005, la cual Washington promueve incesantemente a los secesionistas taiwaneses. Algunos aventureros creen que 2049, año del centenario del establecimiento de la República Popular China, es señalado como posible límite para lograr la reunificación, si bien algunos analistas han señalado, incluso, que China podría buscar una solución para 2027, año del centenario del Ejército Popular de Liberación. La fecha exacta es un misterio, pero el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, ha reiterado que Taiwán es una parte inalienable del territorio de China, y que el gigante asiático adoptará medidas firmes a la hora de salvaguardar sus intereses de seguridad. El gigante asiático, cuya principal prioridad sigue siendo la reunificación de la isla, ha denunciado en reiteradas ocasiones las provocaciones de Washington y su postura hacia las autoridades separatistas de Taipei. El gobierno chino, por su parte, ha advertido de que adoptará todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad del país. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande